Oído, oído, oído Las mujeres, las mujeres, las mujeres Yo quiero escuchar una huya de las mujeres ¿Dónde están las parranderas de la chulita? ¿Dónde están? Suavecito, maestro, suavecito Las mujeres somos las que mandamos o no ¿Dónde está esa huya con fuerza? ¿Es que ni era frío? Échese un palito para que se vayan ¿Y dónde están los hombres, los caballeros? Bueno, mujeres, escuchen este dato Aunque no repito Y para todos los hombres, muchas mujeres los ponen por el suelo Yo no, yo vine a recogerlo ¿Lo recogemos, mujeres? ¿Lo recogemos? Dicen Yo que escucho comentarios y canciones en la radio Hablando mal de los hombres Hoy lo digo en mis cantores No tengo que preocuparme El mío sí me corresponde ¿Por qué? El mío sí me corresponde Porque sé quién es su nombre Hoy estoy trabajador Y hasta me dese valor Que esto el negro se merece Mi negro me pertenece No me lo vas a quitar Ese no se corta mal Me da lo que yo le pida Y si tiene una salida No le rompamos la cara Me deja descuentas claras Y llega en la mañanita Yo de que no quiere cita Y no sufro de despecho Él también tiene derecho ¿O no? Esa es la puerta Claro que sí A salir con sus compasas Él es el rey de la casa Y manda con libertad Y le digo la verdad Yo soy una afortunada Me trata como una dada Por eso lo quiero tanto Y si siento algún quebranto Me da el remedio en la cama ¡En la mañanita! ¡Papenchamos! ¡Vámonos, milagros! ¡Báilalo, bailalo, bailalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, milagros! ¡Vámonos, milagros! ¡Vámonos, milagros! ¡Y el que no aplauda Nuestra música Nos tiene bonaerada ¡Arriba! ¡Eso aplausos, centromera! ¡Qué lindo! Morongo, 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 morongo. Trameyú, 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 trameyú. ¿Qué es lo que yo me voy a hacer? ¡Bainando robo! ¡Obre el palanca, allá está! ¡Qué, qué, lo estoy haciendo! ¡Estamos casi en mi corrente! Lo que pasa es que me voy a un poquito alta con los tacones. ¡Ese es trame, 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 trame! ¡Ya viene el contrapunteo! ¡Ya está, no cambia! ¡A huele la escuela! ¡Tengo unos gallos, está todo por ahí, mamá! ¡Lo voy a ir mirando ahí! ¡Voy a mi gallo! ¡Hasta mi lai que va a encontrar otra! Dice, la que me critica, que por qué nos defiende si hace rato el colega dijo aquí que era un perro. Yo digo que no, no son perros. O quizás no todos. Pero no vine a ofender al género. Mientras tanto les digo, escuchen suavecito, papi. A mí me gusta suavecito, pa' un... ¡Ahhh! Yo digo que cuando no le ponen velocidad a las cosas, pero tampoco así te... ¡Apurao! Porque te cansas. ¡Tienes labiales! Que me critiquen a diario diciendo en el vecindario que mi esposo me gobierna. ¡Míreme acá! Escúcheme en mi canción él me robó el corazón con esas caricias tiempas. ¡Oído! Con esas caricias tiempas. Y le digo a mis colegas, el hombre no se le escucha. Puede llegar una vida con ganas de sostenerlo. El hombre que tome en claro y darle lo que le ayuda. Su comida y tal a la hora. Y aquello no le falta. En todo momento, en todo lugar y a toda hora cuando ese hombre se antoje de él de comida. Sea su mujer o su amante de una manera sincera que no falte la nevera. Su cervecita bien fría y le verán la alegría en la cara reflejada. El trabajo en la semana me da casi toda la plata. Del trabajo con su casa y no se sale del río porque soy una mujer que conoce sus antojos y cuando me pique el ojo yo ya sé que es lo que quiere. Sé que por mi amor se muere. Me busca pa' que lo agarre entre mis brazos lo amante y le digan al oído venga pa' darle un besito con chica linda de mar.